Desde ayer comenzó la concurrencia en panteones, recordando a todos los santos y a los niños difuntos. Hoy se espera mayor afluencia. Zacatecas hace historia al partir de un pan de muertos monumentales de 10 metros. Zacatecas pioneros y la instalación de una planta fotovoltaica. Centro de un aeropuerto se reflejará en un ahorro del 50% de energía. Ahora es importante para el consumo de energía, pero lo más importante es tener cuidado al medio ambiente. Se dispara la solicitud de trámites para renovar o sacar por primera vez el pasaporte para las festividades navideñas. Muchas personas lo utilizan sin pasaporte para salir y en ese sentido acuden a renovar o a tramitar por primera vez el pasaporte. Este es el avance informativo. Los principales temas se presentan en los cursos de la mañana para que nos acompañen. Así es, minuto a minuto con la mejor información. Y ya llegó el momento de conocer cómo amaneció Zacatecas un puesto de... Así es, todo el momento de conocer avance informativo en materia meteorológica el día de hoy, que ya es 2 de noviembre. Y ya llegó el momento de conocer avance informativo en materia meteorológica el día de hoy. Y ya llegó el momento de conocer avance informativo en materia meteorológica el día de hoy. Este fue el monitor de señales número 1, por 5 canales análogas y señal estándar en color.